Mejor producción de canal comunitario, Cantos, Colores y Sabores, Las Aves y el Café, Tamesis TV. Fogón, Pasión y Sabor, Asociación de Televidentes de la Cabecera Municipal del Municipio de Rosas Cauca, Mintic. Los Pasos del Magdalena, Fundación Magdalena, Medios de Comunicación, Mintic. Este es el momento en el que Enlace Televisión fue nominado a premios India Catalina con la serie documental Los Pasos del Magdalena, una producción de la Fundación Magdalena Medios de Comunicación y el Ministerio de las TIC, la cual ahora compite en la categoría Mejor Producción Canal Comunitario. Los pelados crearon grupos como Black Eagles y Óxido de manera orgánica en los barrios y las comunas para encontrar un espacio de expresión que les permitiera sacar de sus cuerpos los sentimientos intensos que se puede generar en un contexto de guerra. Los Pasos del Magdalena es un documental que revive los momentos esperanzadores de los años noventas, cuando talentosos jóvenes de la ciudad, sin temor a los malos días que por aquel tiempo azotaba Barranca Bermeja, decidieron buscar en el baile la mejor manera de huir de lo que a muchos mantenía en el dolor. Es tan curioso volver a esto y creer que uno es un jovencito todavía. Había gente con la que no nos veíamos. Entonces ahorita ha sido una experiencia dura, dura pero muy bacana, muy bacana. El flow y el talento no se pierden. Una producción realizada en Barranca Bermeja con la Fundación Magdalena Medios de Comunicación, gracias al apoyo del Ministerio de las TIC. Ahora nominado en esta categoría, seguimos con las ganas de seguir realizando trabajo local, con mirada mundial, con la firme intención de seguir recopilando momentos, haciendo visible a una ciudad que merece contar su historia.